Senadoras, señores, senadores, vengo ante esta plenaria del Senado como vocera de un proyecto de referendo firmado por más de 2.200.000 ciudadanos colombianos. Un referendo por el cual estos ciudadanos buscan que se convoque al pueblo colombiano para que sea el pueblo colombiano el que dirima un gran desacuerdo, para que sea el pueblo colombiano el que tenga la palabra final sobre una enorme discrepancia en torno a la interpretación de la Constitución, a los artículos de la Constitución y la interpretación que de ella ha hecho la Corte Constitucional. Esta discrepancia radica básicamente en la lectura de los artículos 42 y 44 de la Constitución. El artículo 42 que señala que la familia se constituye por la unión entre un hombre y una mujer por lazos naturales o jurídicos y el artículo 44 que consagra los derechos fundamentales de los niños como derechos prioritarios, consagra el interés superior del niño en consonancia además con las convenciones internacionales de derechos humanos. Hoy no le corresponde al Senado responder a la pregunta que el pueblo formula. Hoy al Senado le corresponde decir si el pueblo colombiano, si se le permite al pueblo colombiano el ejercicio de un derecho fundamental. Porque doctor Horacio, usted que fue constituyente, sabe que se consagró como derecho fundamental el derecho a la participación ciudadana. El derecho a que el pueblo, mediante mecanismos de participación directa, decidiera los puntos fundamentales de su existencia como sociedad y como nación. Presidente, por favor. Yo le pido a la plenaria que este es un tema importante. Le pido por favor silencio. A primero los de la puerta, por favor, cerrar la puerta, Armando. Y los compañeros, al Senador Alexander López, la Senadora le requiere su atención. Gracias, Presidente. La Corte Constitucional durante más de 20 años asumió la defensa de los artículos textuales de la Constitución, del artículo 42 y el artículo 44, y mencionó, por ejemplo, que la familia heterosexual tiene una especial protección y reconocimiento por parte del Constituyente por razón de su proyección y efecto en la vida civil, porque constituye el espacio natural de procreación y de crianza de los hijos. En más de 15 sentencias de constitucionalidad, la Corte Constitucional reivindicó esta lectura del artículo 42 de la Constitución. Pero también dijo que la existencia de diferencias entre las parejas heterosexuales y homosexuales puede ser válida constitucionalmente, pues no es un imperativo constitucional dar igual tratamiento jurídico a las parejas heterosexuales y a las parejas del mismo sexo por cuanto se parte de una diferencia empírica sustancial. Y señaló también la Corte Constitucional en el año 2014 que la diferencia normativa entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo en torno a la adopción parte de una diferencia empírica constitucionalmente relevante. Y es, dijo la Corte en el año 2014, que la adopción está concebida, por favor, por favor, que la adopción está concebida para suplir las relaciones de paternidad y maternidad que indefectiblemente surgen de la relación entre un hombre y una mujer. Sentencia SU-617 de 2014. Y más recientemente, el año pasado, en la sentencia C-071 de 2015, la Corte Constitucional volvió a señalar que, de acuerdo con la sentencia C-577 de 2011, la que reconoce las familias conformadas por parejas del mismo sexo, no implica, no implica la extensión automática y conforme para todos los efectos ilegales entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales, y mucho menos, dijo la Corte en 2015, en febrero, y mucho menos para la adopción. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la Corte aceptó, como lo dice la Constitución, como se desprende de los propios artículos de la Constitución, que no se vulnera la igualdad, que no se vulnera el principio de no discriminación, estableciendo consecuencias distintas para las parejas del mismo sexo frente a las parejas heterosexuales. Aquí no estamos vulnerando la igualdad, ni el principio de no discriminación, al darle efectos distintos a las parejas del mismo sexo y a las parejas heterosexuales. Pero además, señores, es que este es un principio que aún el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha consagrado. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha señalado, por ejemplo, que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental. Que lo que sí es un derecho fundamental es la regulación jurídica de las relaciones entre las parejas del mismo sexo, pero que no es un derecho fundamental el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Y por eso, por unanimidad, los 49 jueces del Tribunal Europeo no han declarado que los países de Europa que no han consagrado el matrimonio entre parejas del mismo sexo hayan vulnerado la Convención Europea de los Derechos Humanos. Entonces, que quede claro como punto de partida que aquí no se está vulnerando la igualdad, que aquí no se está vulnerando el principio de no discriminación, que la pregunta que 2.300.000 ciudadanos quieren que se le formule al pueblo no vulnera ni la igualdad ni los derechos a la no discriminación por otra razón sencilla y elemental. Y es que la adopción no es un derecho fundamental. La adopción no es un derecho fundamental ni de los adultos heterosexuales ni homosexuales. La adopción es un mecanismo de protección para aquellos niños que no tienen familia. Precisamente esa es la pregunta que el pueblo colombiano quiere que se formule. Busca que se añada un parágrafo al artículo 44 de la Constitución que señale que la adopción de los niños que no tienen familia, es decir, los niños que están a cargo del Estado, solo puede ser realizada por parte de parejas heterosexuales. Hasta aquí lo que la Corte Constitucional ha señalado durante más de 23 años de decisiones de tutela y decisiones de control de constitucionalidad. Y como el tema ya era cosa juzgada, es decir, no hay violación a la igualdad ni al principio de discriminación si se señalan efectos distintos para las parejas del mismo sexo o para las parejas heterosexuales, en la última sentencia, la que es razón de esta tremenda discrepancia, la sentencia de noviembre, del 4 de noviembre del 2015, del año pasado, la Corte, siete meses después de que en sentencia de constitucionalidad había dicho que no se vulneraba el principio de igualdad ni de no discriminación, asume el examen acerca del interés superior del niño y señala que limitar el universo de parejas a las parejas heterosexuales la posibilidad de adoptar implica una violación del interés superior del niño. Es decir, la Corte Constitucional dice que es necesario incluir a las parejas del mismo sexo en la posibilidad de adoptar porque de lo contrario se estaría vulnerando el interés superior del niño y por ello es necesario que se habiliten a adoptar. Créanme, créanme que en mis años de constitucionalista yo no he visto una sentencia con más contradicciones y que falte más a los principios y procedimientos de argumentación jurídica que son la base de la legitimación de las decisiones de la Corte. La Corte dice que se vulnera el interés superior de los niños si no se permite que se adopten por parte de parejas del mismo sexo. Y parte de un desconocimiento de la realidad empírica y de las cifras que en Colombia ha manejado el bienestar familiar. Resulta, señoras y señores senadores, que durante los últimos 10 años ha habido 17.264 solicitudes de parejas heterosexuales de las cuales se han concedido 7.759 adopciones. Hay más de 2.400 parejas en lista de espera para obtener una adopción. Luego, no es que haya falta parejas heterosexuales para adoptar niños. Pero además, las personas solteras solicitantes en Colombia en los últimos 10 años han sido 114. Del año 2009 al año 2014 cero solicitudes de adopción por parte de personas solteras y de residentes en el exterior 528 solicitantes solteros a los cuales, vaya sorpresa, se les ha concedido el 80% de sus solicitudes de adopción. Es decir, mientras en Colombia las parejas heterosexuales apenas se les entrega un porcentaje de un 60% de los niños que están declarados en adoptabilidad a los solteros residentes en el exterior el 80% de sus solicitudes son otorgadas por el bienestar familiar. De manera pues, que decir que hay que crecer el universo porque no hay suficientes parejas heterosexuales para adoptar niños es una mentira. Es contraevidente. La realidad de las cifras del bienestar familiar desvirtúa en esa afirmación de la Corte Constitucional. La Corte omite decir que es por su propia culpa por una decisión de tutela del año 2011 que se han retrasado muchísimo los procesos de adopción porque la Corte exigió antes de declarar un niño en adoptabilidad que se consultara hasta el sexto grado de parentesco cosa en la cual dura el bienestar familiar dos y tres años haciendo que un niño crezca institucionalizado y que pase la edad en la que es más posible realizar la adopción. Sin embargo, el bienestar familiar ha adelantado una política importantísima que ha disminuido las tasas de los niños de difícil adopción de 34% que eran adoptados a 60% y se basa fundamentalmente en que únicamente se le conceden a las parejas extranjeras niños que están en condiciones especiales o en circunstancias de dificultad como se trata de los niños con alguna discapacidad o grupos de tres hermanos. Pero en esta misma sentencia la Corte da la vuelta al interés superior del niño para volver a hablar del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las parejas del mismo sexo y la Corte hace una afirmación palmaria dice la adopción por parejas del mismo sexo no genera afectaciones en el desarrollo integral del niño la Corte desconoce la cantidad de estudios científicos que le fueron remitidos en donde se habla de dificultades para el desarrollo armónico integral del niño cuando es adoptado por parte de parejas del mismo sexo la Corte desconoce que aquí hay un debate científico y decide a través de una sentencia cerrar un debate científico ustedes saben que cuando hay un debate científico que no arroje evidencia el principio que debe aplicar el juez es el principio de cautela el principio de precaución el principio de precaución que implica proteger los derechos fundamentales y no asumir el riesgo eso quedó muy claro por ejemplo en la posición del ministro de salud frente al tema del glifosato y del consejo de estado y de la corte constitucional john rolls el padre del liberalismo político del siglo veinte sugiere que los jueces deben dejar al proceso político la resolución de las cuestiones especialmente divisivas para la sociedad mientras se van decantando mejor las posiciones y se va generando un consenso en torno a estas es decir no es al juez el que debe tomar el riesgo es la sociedad quien en un proceso político debe evaluar las evidencias científicas y llegar a una decisión de naturaleza política pero aquí señores la corte y quiero leer este párrafo de la corte porque la verdad a mi me avergüenza la argumentación que hace aquí la corte la corte señala en que las legítimas dudas y temores acerca de si una sociedad como la colombiana está preparada para asumir con empatía e inclusión a parejas del mismo sexo con hijos adoptados no se disipan dice la corte negando una inocultable realidad sino enfrentando sus desafíos en ese sentido dice la corte debe recogerse la intervención del ministerio de salud según el cual el sistema general de seguridad social en salud cuenta con un conjunto de herramientas y coberturas para atender las necesidades en salud física y mental de los menores de edad relacionados con conflictos y abusos en las familias con independencia de la orientación sexual de los padres mejor dicho señores la corte partió diciendo que la adopción por parejas del mismo sexo no genera afectaciones al desarrollo integral de los niños pero unas hojas después unos párrafos adelante señala hay que reconocer que puede haber un riesgo y reconoce que hay un riesgo de una sociedad no incluyente de una sociedad que quizá no esté preparada para aceptar la adopción por parte de parejas del mismo sexo sin siquiera referirse a las encuestas que señalan que el 75% de la sociedad colombiana no acepta la adopción por parte de parejas del mismo sexo pero en ese caso la corte contrariando el mandato constitucional del interés superior del niño convierte el interés superior del niño en un interés subalterno pues señala que hay que asumir el riesgo que lo asuma el niño que el niño asuma el riesgo de una sociedad que no es inclusiva de una sociedad que no acepta la adopción por parte de parejas del mismo sexo que para eso está el sistema de salud para que venga y restaure o repare el niño de los daños emocionales o físicos que haya tenido la corte desconoce el mandato de la constitución que señala que los intereses y derechos del niño son prevalentes si son prevalentes el interés superior del niño no puede volverse un interés subalterno para alcanzar un fin según la corte el de una sociedad más inclusiva eso es absolutamente inconstitucional vulnera la constitución vulnera la convención interamericana de derechos humanos y vulnera unos mínimos de ética y de moral pública ¿cómo es posible que la corte constitucional haya que está puesta para velar por la guarda e integridad de la constitución haya aceptado que los niños pueden tener un riesgo un riesgo de una sociedad que no acepta la adopción por parte de parejas del mismo sexo pero que lo asuma que para eso está el sistema de salud señores cuando hay un interés superior un interés prevalente no se puede someter a ningún riesgo ese interés prevalente de los niños no solamente de los niños que tienen ya el interés prevalente por ser niños por ser menores sino los niños que están declarados en condición de adoptabilidad que tienen una doble vulnerabilidad además la corte desconoce en esta sentencia el derecho subjetivo fundamental de los niños a recibir protección la corte asume el riesgo deja que el riesgo lo tome el niño y que el sistema de salud opere dándole el tratamiento necesario si llega a tener afectaciones en su vida emocional o física pero creo que algo que sí debe llamar la atención a este congreso es la otra argumentación de la corte en la sentencia de noviembre de 2015 para conceder la adopción por parte de parejas del mismo sexo la corte había dicho durante 23 años que este congreso era el competente para regular la materia de adopción que este congreso era el competente para señalar quién y en qué circunstancias se podía adoptar en esta sentencia señores congresistas la corte despoja al congreso de la república de su competencia la corte dice que dado que en este congreso no se ha tramitado ni un solo proyecto sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo ella deduce que el congreso no tiene ningún interés en regular el tema miente nuevamente la corte porque el año pasado se había presentado por parte del senador Benedetti un proyecto de ley para regular la adopción por parte de parejas del mismo sexo en julio de 2015 y el senador Hernán Andrade en septiembre de 2015 había radicado una ponencia negativa en noviembre dos meses después de la ponencia la corte se atreve a decir que el congreso no tenía ningún proyecto para su estudio sobre el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo pero vamos un poquito más allá la corte continúa en su herejía constitucional y en un argumento que yo creo que a todos ustedes les debe llamar la atención dice tenemos una encuesta de la MOE según la cual el 71% de los senadores están en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo y con base en esa encuesta entonces la corte constitucional asume una competencia y despoja al congreso de su competencia porque diciendo que el congreso ha dicho a través de unas encuestas que han hecho a los congresistas que no está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo dice ella si el congreso llegara a sacar una ley sería en contra por lo tanto yo me anticipo dice la corte y crea una nueva causal la de causal de inconstitucionalidad en prevención es decir si la corte ve que aquí va a prosperar una idea que es contraria a sus ideologías a la mayoría ideológica de la corte entonces la corte se anticipa y arrebata la competencia del congreso y dice como el 71% de los congresistas no estaría de acuerdo con la adopción le corresponde a esta corte entonces establecer la adopción para las parejas del mismo sexo quitarle la competencia al congreso no permitir que el congreso delibere y decida y por eso cerró el camino a la decisión del congreso esta es una razón estas son las razones de la discrepancia que 2 millones 200 mil ciudadanos presentan ante ustedes señores congresistas para que sea el pueblo el que la tramite primero porque la corte ha fallado desconociendo los métodos jurídicos de argumentación jurídica y las reglas procedimentales que legitiman sus decisiones la corte no puede hacer lo que quiera la corte tiene que estar sujeta a la constitución y la corte tiene que estar sujeta a sus precedentes y la corte tiene que estar sujeta a un método de interpretación jurídica y en los tres supuestos la corte falló en esta sentencia en contra de esos métodos en contra de esos precedentes en contra de la constitución pero además la corte despoja de sus competencias al congreso por eso por eso es que hay un desacuerdo profundo en nuestra democracia por eso es que los ciudadanos se han movilizado para pedir que este desacuerdo lo resuelva quien tiene que resolverlo y quien debe resolver un desacuerdo de este calado en una democracia yo les pregunto señores congresistas quien está legitimado para resolver este desacuerdo en una democracia los desacuerdos sobre principios son naturales en una sociedad pluralista pero también debe haber caminos institucionales por métodos constitucionales mediante procedimientos democráticos para resolver estos desacuerdos yo les quiero preguntar a ustedes ¿tiene el pueblo colombiano todavía el derecho a hacer la palabra última en materia de constitución? esta constitución que nosotros nos obligamos a cumplir y los magistrados de la corte también señalan que es el pueblo de Colombia en ejercicio de su soberanía quien expide y promulga esta constitución señala en su artículo tercero que es el pueblo quien tiene la ostenta la soberanía en él radica dice el artículo tercero exclusivamente la soberanía dice el artículo 40 que el pueblo tiene el derecho fundamental a pronunciarse a través de referendos a través de plebiscitos es un derecho fundamental aquí si hablamos de un derecho fundamental que están ejerciendo los ciudadanos y que piden al Senado de la República que reconozca convocando el referendo que se solicita pero lo que pasa señores es que las democracias constitucionales modernas le tienen mucho miedo al pueblo la teoría jurídica contemporánea guarda un oscuro secreto y es el secreto de que le tiene miedo al pueblo y quiere sustituir la voz del pueblo por la voz de una élite de supuestos ilustrados que digan en qué consiste la constitución y qué es lo que dice la constitución por supuesto el derecho constitucional lo han arrebatado para convertirlo en un derecho constitucional de élites son las élites ilustradas las que se han apropiado del derecho y de la constitución de tal manera que la constitución ha dejado de ser el instrumento de gobierno del hombre común para convertirse en un contrato entre abogados cada vez más señores se amplía el coto vedado al ciudadano y a la democracia cada vez más las decisiones de la corte le roban al pueblo el derecho a decidir sobre sus asuntos esta precisamente es una decisión que le quitó al pueblo que le quitó al congreso a las mayorías que representa este congreso la posibilidad de decidir sobre la adopción cada vez más se crean temas que se vuelven indebatibles temas cerrados a la discusión pública y yo me pregunto ¿es eso democrático? ¿es democrático cada día erigir una nueva frontera en donde el pueblo no se puede pronunciar porque cuidado con las mayorías las mayorías que vienen a desconocer la democracia las mayorías que vienen a oprimir a las minorías ese es el sonsonete que se nos ha venido vendiendo para retirar a las mayorías de las decisiones que legítimamente le corresponden y cuando pensamos en las mayorías se dice que las mayorías van a atropellar a las minorías yo quiero aquí señalar que nuestra constitución en su artículo 377 estableció un principio que pocos que pocos se ha sobre el cual poco han vuelto los ojos para señalar que siguió dándole al pueblo la facultad de pronunciarse aún sobre reformas de derechos fundamentales yo he oído que aquí dicen eso no se puede tocar porque es que esos son derechos fundamentales pues una democracia tiene discusiones sobre principios y sobre derechos fundamentales es que al pueblo no se le puede poner únicamente cada cuatro años a que emita un cheque en blanco para elegir a sus gobernantes y después apartarlo con sentencias de la corte constitucional que quieren transformar la constitución por detrás por debajo de la mesa y entregarnos una constitución que no fue la del fruto del gran consenso de 1991 porque se le tiene tanto miedo a las mayorías porque se le tiene tanto miedo a que el pueblo decida los asuntos fundamentales y aquí hay una gran contradicción en los filósofos del liberalismo político que reivindican la condición del hombre como agente moral dotado de razón y de dignidad para tomar sus propios destinos para decidir el camino que quiere darle a su propia vida el libre desarrollo de la personalidad y sin embargo se desconfia de ese mismo ciudadano cuando se trata de que desarrolle consensure argumente a fin de llegar a decisiones sociales y a decisiones del Estado se niegan las cualidades de la participación democrática cuando la participación democrática es profundamente enriquecedora para una democracia la participación democrática obliga a poner sobre la mesa los argumentos de un lado y de otro obliga a sincerarse obliga a que el ciudadano dé razones y reciba razones yo no tengo ningún miedo de que esa pregunta vaya a conocimiento del pueblo después de un debate y de una deliberación profunda en donde podamos discutir a profundidad estas razones por encima de la mesa en donde podamos definir a través del voto de los ciudadanos que es la manera de averiguar con cuantos apoyos cuenta una decisión es paradójico que mientras la Corte Constitucional habla de la Constitución viviente haciendo como una especie de medium que quiere leer el espíritu de la sociedad esa propia Corte Constitucional se empeñe en negarle al pueblo decir que es la Constitución viviente la Constitución viviente no es la de la Corte Constitucional la Constitución viviente es la de un pueblo que pueda decidir en franca y democrática no a través del litigio estratégico y a puerta cerrada sino con argumentos que se dan y se reciben la verdadera tensión y la verdadera fisonomía de nuestra sociedad la Corte Constitucional quiere ser el medio por el cual habla la Constitución viviente es el pueblo el que debe decir cuál es esa Constitución viviente pero además señoras y señores senadores es casi un insulto es casi un insulto señalar que cuando hay discrepancias entre los ciudadanos y en sus órganos de representación no pueda decidirse por el procedimiento mayoritario sino que unos pocos jueces ilustrados aparentemente sean los que deciden por ellos y es casi un insulto porque también esos jueces están atravesados por los mismos desacuerdos que hay en la sociedad ¿y cómo deciden los jueces? ¿cómo deciden los jueces? por mayorías y por mayorías muy precarias en estos temas de familia y de adopción hay sentencias en que apenas uno de los votos suscribe integralmente la sentencia mientras que los otros votos restantes la suscriben con aclaraciones y salvamientos de votos desconocer la decisión de las mayorías para ponerla en otra regla de mayorías pero que estén los jueces es una violación profunda al espíritu democrático de nuestra Constitución se dice que al adoptar este mecanismo se vulneraría los derechos de las minorías y yo les digo Senador Serpa y Senador Navarro ustedes como constituyentes saben de la sabiduría de la cual se nutrió esta Constitución ustedes como constituyentes saben que en esta Constitución cuando se establecieron los mecanismos de participación democrática directa se establecieron también mecanismos para proteger a esas minorías ¿cuáles mecanismos? el primero esto que estamos haciendo aquí en el Congreso protege las minorías aquí necesitamos una mayoría absoluta para poder aprobar la ley de referendo ese es un mecanismo que protege a las minorías el hecho de que tenga que ir un referendo al cual tengan que votar por lo menos la cuarta parte del censo electoral esa es una protección a las minorías el hecho que esa cuarta parte del censo electoral tenga que ser aprobado por la mayoría absoluta esa es una protección a las minorías aquí no se dejó en la Constitución del 91 no se dejó a las minorías expósitas se les llenó de protecciones para que por pronunciamientos de mayoría no pudieran ser conculcados sus derechos fundamentales yo creo que el clamor que hace en esta tarde el pueblo colombiano los 2.200.000 personas que firmaron esta propuesta se identifica mucho con un párrafo del profesor Larry Kramer en su libro sobre constitucionalismo popular el profesor Larry Kramer decano de la facultad de derecho de Stanford señalaba al reclamar la constitución reclamamos el legado de la constitución que en palabras de Franklin Delano Roosevelt es el instrumento de gobierno del hombre común y no un contrato para abogados sobre todo implica insistir en que la corte para nosotros la corte constitucional es nuestro sirviente y no nuestro amo un sirviente cuya seriedad y conocimiento merece mucha deferencia pero que en última instancia debe ceder ante nuestros juicios sobre el significado de la constitución y no al revés la corte constitucional no es la autoridad máxima de la patria sobre el derecho constitucional nosotros el pueblo lo somos muchas gracias gracias